Al menos tres franceses murieron la víspera en Génova, Italia, por el colapso de un tramo del puente que atravesaba la ciudad, reportó el Ministerio Francés de Asuntos Extranjeros, quienes se encuentran en el total provisional de 37 muertos. El presidente francés Emmanuel Macron ofreció la ayuda de Francia a Italia tras el colapso de un viaducto en Génova, al norte del país transalpino, de donde cayeron varios automóviles desde una altura de 45 metros. Los últimos datos provenientes de la ciudad italiana donde han elaborado equipos de rescate informan de 37 muertos, cinco de los cuales se encuentran sin haber sido identificados, 16 heridos y de 4 a 12 los desaparecidos. Además, en total 440 personas que habitan los edificios de departamentos construidos debajo del extenso viaducto debieron dejar sus departamentos por temor a desmoronamientos. La Protección Civil Italiana debió evacuar 11 edificios y el monitoreo es constante. A su vez, el viceministro de Infraestructuras, Eduardo Rixi, adelantó que todo el puente Morandí será demolido con graves repercusiones en el tráfico, problemas para los ciudadanos y las empresas. Los genoveses tienen doble luto por las víctimas y por el puente, todo un símbolo para la región, el cual todos sus habitantes cruzaban para llegar al aeropuerto o de regreso a casa. Este miércoles 15 de agosto son esperados en Génova el ministro de Trabajo Luigi Di Maio y el ministro del Interior, Mateo Salvini, Notimex.